El principal reto es garantizar que el proceso de paz salga adelante, que el Ministerio Público cumpla su rol, el rol que espera el país, que esperan las víctimas, que espera la sociedad en defensa de los acuerdos de paz, de que los acuerdos de paz se lleven a la práctica, tengan éxito para la reconciliación del país, que los derechos de las víctimas se garanticen, que la Procuraduría esté al frente y a la vanguardia de la defensa de los derechos humanos en Colombia, junto con las otras instituciones, que respalde y apoye a los personeros, especialmente personeros en los municipios de sexta categoría que tienen una carencia de recursos para cumplir su función dramática. Esa es la idea que nosotros tenemos de los retos que le esperan al Procurador.